Asiste y disfruta de la Cabalgata Nacional de la Constitución, el domingo 31 de mayo a partir de las 10.30 de la mañana. Participarán jinetes a caballo, carros alegóricos, bandas de música y artistas invitados. Iniciarán el Zócalo, seguirá por Avenida Juárez, Paseo de la Reforma hasta el Museo de Antropología. Al terminar, Magno Festival Ecuestre en el Campo Marte. Entrada gratis. Gracias.